Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bueno, pues el tema del gobernador de Tamaulipas no, no, no para. Francisco García Cabeza de Vaca, ahora defendido por Vicente Fox. Por cierto, hay que recordarle al empresario de la cannabis, a Vicente Fox Quesada, que está pendiente con el sistema de administración tributaria. Aparte, también a Francisco García Cabeza de Vaca lo rechazó Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano y Javier Corral del Partido Acción Nacional. Es un escándalo que no van a poder tapar. La denuncia está lo suficientemente sustentada para meterlo a la cárcel. Esto, desde luego, bajo todo el procedimiento que se lleva. Pero llama la atención que Vicente Fox Cabeza de Vaca salga a defender a Francisco García Cabeza de Vaca. Bueno, no es tan extraño porque es panista. Igual ha hecho Marco Cortés. Se enloda así lo poco que les pueda quedar de credibilidad porque, la verdad, sea dicha, más de 900 millones de pesos en cuatro años, pues ¿en qué trabaja el muchacho? Y bueno, las palabras se tienen que tomar de quien viene. Vicente Fox Quesada. En contraparte, todo lo que se ha dicho, mire que he tocado el tema y la gente de Tamaulipas clama que ya lo encierren, que no estén dándole largas, que el asunto está lo suficientemente discutido. Lamentablemente hay una comisión instructora que es la que sigue el proceso, el proceso legal en la Cámara de Diputados. Por cierto, recordándole a Pablo Gómez, la gente también clama que atiendan la denuncia que interpuso el diputado Gerardo Fernández Noroña en contra de Lorenzo Córdoba Vianelo y Ciro Murayama, los dos dueños del Instituto Nacional Electoral. A ver, ¿para cuándo don Pablo Gómez, diputado de Morena, no estén dando palos de ciego y ya pónganse a trabajar? El asunto de Francisco García Cabeza de Vaca, que dice que Tamaulipas no se dobla, no, es que no es un asunto político. Ellos lo quieren arreglar en los medios de comunicación, pero entonces, tanto que hablan de defender a las instituciones y ahora no aceptan lo que son las instituciones, porque es la Fiscalía, la Fiscalía General de la República, la que tiene la petición de desafuero juicio político en la Cámara de Diputados. No es un uso faccioso, como lo han dicho, de las independencias de gobierno. Bueno, la Fiscalía es tan autónoma que ha hecho trabajos de tortuguismo en otros temas, y los hemos mencionado. Entonces, el mismo Santiago Nieto podría comparecer esta semana que viene en la Cámara de Diputados para informar de qué se trata todo el proceso en contra del gobernador de Tamaulipas. ¿Y por qué Santiago Nieto? Porque fue el que elaboró el expediente. Hay investigaciones dos en Estados Unidos y colaboraron las autoridades de Estados Unidos en esta indagatoria. Así es que, pues como todo, y Vicente Fox y Marco Cortés, pues parece que al gobernador de Tamaulipas le espera el fresco bote. No por buena gente, no por emprendedor, sino por todo lo contrario. Dicen que está muy ligado a grupos allá de la maña y no sé qué tantas cosas. Pues esto tiene que avanzar, porque de otra manera las instituciones perderían credibilidad. Sugerencia a las diputadas y diputados. Dejen de darle largas a los asuntos y atiéndanlos. No está el horno para bollos y ustedes de tanto bla, 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 luego cansan a la gente. Vámonos a la información. Una fortuna de 951 millones de pesos en cuatro años. ¡Qué visionario es Cabeza de Vaca! No me cabe duda que el PAN es el partido de los emprendedores. Menciona a Abraham Mendieta. Por supuesto, él es el que comenta esto. Y salen los comentarios, ¿no? Para que la cuña aprieta de ser del mismo palo. El periódico más panista de México tuvo que exhibir a uno de los suyos. Así de fuertes son las evidencias que tiene que cortar la lepra antes que acabe con todo el partido. Y aquí está el Reforma, que todo lo deforma. Y luego sale, no, es que mire, los millonarios negocios de Cabeza de Vaca, entre todo lo que se menciona. Es que él sí sabe administrarse, organizaba muchas tandas, vendía por catálogo un montón de productos y ahorraba mucho. La gavieta lo asesoraba. ¡Ah, con razón! No, pues hay de todo, ¿no? Y Vicente Fox tiene toda la razón, dice. Fox a Cabeza de Vaca. Tienes toda la razón. No más atropellos. ¿Será que ya puso sus barbas a remojar? Ahora, el expresidente de México, Vicente Fox, externó su espaldarazo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien se encuentra en proceso de desafuero en su contra en la Cámara de Diputados. Señaló que tiene toda la razón y que no debe haber más atropellos. En su cuenta de Twitter fue donde compartió esto. Pues, ¿qué dice Cabeza de Vaca que no haya? Duro, gobernador. Tú tienes la razón. No más atropellos. Va Claudio González. Claudio Jicotencat González Guajardo. MX. Sí, don Claudio. Vamos por México. Arrastrado. Arrastrado que no fuera, pues. ¿Qué dice Cabeza de Vaca? Pues, ya sabe usted, pero de qué lo pongo. Y que quede claro. Yo no estoy engañando a nadie. Siempre dije que iba a defender los intereses de Tamaulipas. Los intereses de las y los tamaulipecos. Y eso, eso es lo que estoy haciendo. Ya basta de simulaciones y de engaños. No puede ser que la federación se pronuncie en contra del desarrollo y del progreso regional y nacional de nuestro país. Ante esta y cualquier otra medida contraria al interés de los tamaulipecos, daremos la lucha. No claudicaremos en esta decisión. Utilizaremos todos los medios legales para evitar que pretendan seguir frenando el desarrollo y el progreso de nuestro estado. Por los tamaulipecos hasta donde tope, Tamaulipas no se dobla. Bueno, que yo sepa, nadie persigue a los tamaulipecos. El tiro es con Francisco García Cabeza de Vaca. Y los ranchos que le han encontrado y la fortuna que le han encontrado está a su nombre y de sus familiares. Es que no venga con cuentos, gobernador. ¿Y qué dice Santiago Nieto? Pues considera que el expediente contra el gobernador de Tamaulipas contra Cabeza de Vaca es sólido. Santiago Nieto, el titular de la UIF, consideró que el expediente de la Fiscalía en contra del exgobernador de Tamaulipas es muy sólido. Entre otras cosas, Santiago Nieto dice al respecto. Ya hablamos de una cantidad importante de inmuebles en Estados Unidos pertenecientes a la familia del actual gobernador de Tamaulipas. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro conmigo que si había algún tipo de irregularidad, no debíamos ser omisos y que se presentara la información y las denuncias, en su caso, ante la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que la Fiscalía es un órgano autónomo y ella decidió solicitar la declaración de procedencia ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. Si el desafuero se aprueba, el mandatario tamaulipeco podría ser procesado por los delitos de naturaleza federal. Pero en el caso de los del fuero común, evidentemente prevalece el fuero o la inmunidad constitucional local y tendría que irse al Congreso de Tamaulipas para que, en su caso, determinará si procede o no. Su desafuero para ser juzgado en ese ámbito. Confío en que los congresos actúen en forma autónoma y valoren las pruebas que ha aportado e integrado en las carpetas de investigación por la Fiscalía, la CEDO, la Fiscalía Anticorrupción y la UIF, para no dejar ningún espacio de impunidad. Mire usted, los casos federales se van a turnar a un juez federal, no al Congreso local como lo han manejado medios de comunicación afines al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. De hecho, Ignacio Omnier le decía que puede comparecer en estos días, en esta semana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y es que, ante la trascendencia que ha cobrado el desafuero solicitado por la Fiscalía de México en contra del gobernante de Tamaulipas, ya solicitó a la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados que convoque a reuniones de trabajo al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo. Pues que ya respondan, hombre, pues esto no tiene gran problema. ¿Qué es lo que se ha conocido de este expediente? Pues que la sección instructora rechazó a hacer público el expediente que analiza el tema del gobernador de Tamaulipas. Esto dijo en su oportunidad el presidente de esa comisión, a quien se le pide, pues, que también atore el problema del INE. Hay una petición generada por parte de la bancada del Partido del Trabajo, a ver si parejitos como la danza, ¿no? ¿O qué? Escuchemos. La directora de la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Gómez, explicó detalles del proceso que guarda el expediente del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Barca, quien fue notificado el pasado lunes, primero de marzo. A partir del día siguiente de la notificación, que fue el lunes, empezaron a correr siete días para que él declare ante la sección instructora. Si no declara, se entenderá que las acusaciones presentadas en su contra, él las niega. El diputado Pablo Gómez detalló el trabajo a realizar en próximos días. Después de esos siete días, la sección instructora tendrá que reunirse y acordar la apertura del periodo de pruebas, después de notificar a la parte de la Fiscalía el contenido del documento que presente eventualmente el inculpado. Finalmente explicó las razones por las cuales el expediente del gobernador de Tamaulipas no puede hacerse público. La sección instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente, no solamente porque la ley lo impide y es un delito, sino porque no es el procedimiento. No se puede abrir al público el expediente. Bueno, eso ya lo había dicho Pablo Gómez, ¿no? ¿Cuál es lo especial de este caso? Bueno, pues a lo mejor hasta son socios, ¿no? ¿Por qué tanto interés en el caso concreto de Vicente Fox, Quesada y de Marco Cortés? Deben tener intereses encontrados porque me comentaban en uno de los videos de uno de los programas que hago para todos ustedes que si había visto las llamadas telefónicas que hay, claro, hay un video en ACM, Canal 54 al respecto, cuando detonó el tema de los fajos de billetes. Ahí se entrevistó el hoy gobernador de Querétaro, en aquel momento senador de la República, junto con Carlos Mendoza Davis de allá de Baja California Sur, con Pancho Domínguez, y hablan de los kilos, que eran millones, seis millones para cada uno por mes. ¿Cuánto les alcanzaron a dar? Bueno, pues en ese mismo contexto se habría negociado con Peña Nieto la candidatura y el gobierno de Tamaulipas para Francisco García Cabeza de Vaca, que aparte tiene la doble nacionalidad, es decir, también es ciudadano de los Estados Unidos, nació allá, pero es de padres mexicanos, es, ¿cómo le dicen? chicanos, sí, es México americano. Pues no le debe interesar mucho lo que pasa de este lado, pero él asegura, nadie va contra el desarrollo de Tamaulipas, Tamaulipas no se dobla, no, no se trata de que se doblen o no se doblen, en Tamaulipas ya clama la gente, ya enciérrenlo, ya enciérrenlo, y pues la comisión instructora está siguiendo el procedimiento, son procedimientos burocráticos, esto, digo, lo hemos observado y se ha observado en otros temas, qué raro que con García Cabeza de Vaca hasta estén agotando todo y al INE ni lo toquen, digo, la comisión instructora no sabía que estaba a cargo de Pablo Gómez, combativo en la cuarta transformación, pero de rollos no se vive y tampoco se cree la gente de tantos rollos, es necesario que actúen en consecuencia de, en este caso la Fiscalía ha solicitado y han acatado la petición de la Fiscalía General de la República, pero en el caso del INE, y voy a insistir, en el caso del Instituto Nacional Electoral, hay una petición de desafuero en contra de juicio político, perdón, es juicio político el que solicitó el Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña desde hace tiempo y nadie ha dicho nada, ¿dónde está ese expediente, esa denuncia, esa petición de una bancada de la Cámara de Diputados? Sería interesante conocerlo, por lo demás, Vicente Fox igual, Marco Cortés, pues igual y son socios de este gobernador de Tamaulipas, entre Azules te veas, entre Prianistas te veas. Amigas, amigos, están informadas, informados, de lo más relevante en este tema de Cabeza de Vaca, no, aquí puede haber negocios muy turbios, por eso salen a defenderlo, ¿dónde están los demás gobernadores de la llamada Alianza Federalista? Ya no los encuentran por ningún lado, ya no hablan del tema, ellos ya se hicieron a un lado, dicen que donde aprieta no chorrea, ¿verdad? Amigas y amigos, nos vemos en la próxima, ¿les parece? Órale pues, sí, nos vemos, nos vemos, nos vemos.